Chontico Millonario, gane, gane tempranito, Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número 5, vamos por la tercera balota, es la número, repite, 5, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número 0, 85.50 es el Chontico Millonario para hoy martes 23 de noviembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.